El horno de Whirlpool utiliza realidad aumentada para aprender a cocinar. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Tecnología en Sonson TV Noticias para que puedas encontrar recetas según tus preferencias y obtener instrucciones para seguirlas paso a paso directamente sobre la puerta del horno. Se supone que la pantalla puede mostrar los calendarios de cada miembro de tu familia y sugerir comida según el tiempo que cada uno tiene para comer. Incluso, coordina varias recetas y te dirá qué debes hacer y cuándo ejecutar ciertos pasos para asegurarse que terminarás de cocinar todo al mismo tiempo. El horno usa la realidad aumentada para mostrarte qué perilla usar y dónde colocarla después de haber elegido una receta. También te dirá qué configuración del horno es la apropiada. Durante la cocción, puedes usar la pantalla para observar cómo avanza tu comida e incluso hacer zoom para no tener que abrir la puerta y que deje salir el calor. Este horno esencialmente integra una pantalla inteligente gigante sobre el vidrio de tu electrodoméstico y además agrega instrucciones aumentadas y la capacidad de controlar tus alimentos sobre esa superficie. Podría ser una adición súper útil a una cocina inteligente, si es que llega y cuando sea que llegue a buen término.